Bueno, mis primeros pasos en la música fueron a principios de los 90, mi primera banda la reuní en esos primeros años de los 90 y fue también en esos mismos tiempos en que se escucha, se lanza seguir viviendo sin tu amor y suena por supuesto también acá en Chile y se vio el video de la canción, este video con los rayos láser y todo se vio acá también en distintos programas de música, entonces el lanzamiento de esa canción de Espineta fue noticia a principios de los 90 y yo estaba partiendo en la música, en este camino, entonces yo ya conocía por supuesto Espineta por, qué sé yo, por canciones como Muchacha Ojos de Papero, El Durazno Sangrando y eso, sabía de su música, de la hermosura de su música pero esta canción que tenía tintes un poco más pop, pop rock tal vez, logró mucho impacto también acá en Chile yo sé que en Argentina fue un éxito y acá en Chile también, pegó mucho, entonces yo me cautivé con esa canción y como yo partía en la música, sentí, dije, pucha, algún día me gustaría tener las herramientas, el manejo para poder hacer una versión de esta canción porque me encantó, la sentí como esas canciones que uno dice uy, esa canción podría haberla escrito yo me pasó con seguir viviendo Sinto Amor y quise en ese momento haber tenido las herramientas, como les digo, para haber hecho una versión propia en ese tiempo, claramente por mi juventud, no estaba en condiciones de pronto de embarcarme en ese desafío y treinta años después, con todo mi camino recorrido en la música pero lamentablemente ya con el flaco Espineta en otro lugar pero se da la posibilidad de grabar y digo, bueno, ya no va a poder escucharla el flaco pero la voy a hacer a honor de él, a tributo de él demostrando a través de una canción que él ayudó a muchos músicos a impulsar sus propios caminos inspiró a mucha gente, yo soy uno de ellos y me inspiró y hoy en día hago esta versión de seguir viviendo Sinto Amor un poco retribuyendo y agradeciendo a él y a su música por ese empuje y por esas ganas que le dio a tanta gente de hacer música tan bonita como la que él hace